Hace una semana el proyecto Transportes La Libertad de la Asociación de Desarrollo Integral de Colonia La Libertad de Corredores de Punta Arenas dio sus primeros pasos. Esta iniciativa se concretó gracias al programa Transformando Comunidades, Alianza Público-Privada entre el Banco Nacional y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad Dinadeco, que permitió el financiamiento de la compra de una buseta y que inicialmente permitirá el transporte de adultos mayores al centro diurno de la comunidad. Es importante destacar que en La Colonia La Libertad no hay opciones de transporte público, por lo que las personas para trasladarse deben caminar varios kilómetros para acceder a los diferentes servicios.